El INTT trae para ti un minuto cargado de la información que necesitas saber en materia de transporte y vialidad. ¡Comenzamos! Más de mil personas han sido vacunadas en el INTT. El punto de vacunación dispuesto en la sede principal del INTT desde el 27 de septiembre ha vacunado hasta la fecha 1.100 personas entre transportistas y usuarios, cumpliendo con el plan de inmunización en el país. Séptimo Encuentro de Seguridad Ciudadana y Transporte Público Terrestre se realizó en el INTT. Dicho encuentro se realizó con la finalidad de hacer las coordinaciones estratégicas para garantizar el traslado de estudiantes y representantes de cara al inicio de actividades escolares presenciales. INTT continúa plan de demarcación en la parroquia San Bernardino. Los trabajos continúan en las avenidas Francisco Isturiz, Fermín Toro y José Ángel Lamas, a fin de garantizar una mejor circulación y movilidad al pueblo. INTT, trabajamos para ti.